¿Cuál hora es, pingüino? Es la hora trece, en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, once grados. La temperatura, once grados. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas, presenta Noticias Trece Horas en Pingüino Multimedia. La temperatura, once grados. La temperatura, once grados. Estamos con once grados de temperatura, con una humedad que llega al 50%. El viento es de 35 kilómetros a la hora de dirección norte. Hay buena visibilidad y pocas nubes en los cielos magallánicos. Bastante agradable la temperatura. Aunque se viera un poquito más de frío, hay un frente que está afectando ahí, que podría llegar el día de la tarde, mañana, que podría bajar la temperatura y aumentar el viento también. ¿Ya? Eso es. Comenzamos las noticias a esta hora, Camping 1 Radio. Estos son los titulares. Funcionarios del hogar de Cristo se manifestaron esta mañana ante el cierre de emblemática residencia de la calle Balmaceda. El subsecretario de redes asistenciales nuevamente llegó a Magallanes este lunes en medio de la crisis sanitaria que vive por la pandemia del coronavirus. Y Carabineros detuvo a un sujeto que intentó asesinar a su expareja y este lunes debe ser formalizado por el delito de femicidio frustrado. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, vamos a las informaciones. Funcionarios del hogar de Cristo se manifestaron esta mañana. Esto por motivo del anuncio del cierre de la emblemática Casa de Calle Balmaceda. Juan Carlos Álvarez estuvo allí. ¿Cómo está? Sí, hola, Jorge. Muy buenas tardes. Me gusta saludarte, chubasco de lluvia teniendo en estos momentos en nuestra capital regional, ¿verdad? Así que agüita tenemos para, ¿verdad?, en estos días que ha estado bastante helado. Te cuento que estuvimos en la mañana insertos ahí en Calle Balmaceda. En el club, decía, el emblemático residencia del hogar de Cristo Juan Pablo II. En ese lugar, una treintena de trabajadores con algunas pancartas, pues, ya estaban presentando su molestia, ¿verdad? Y también esas son por la situación que se cierra, ¿verdad?, esta dependencia del hogar de Cristo ahí en Calle Balmaceda. A lo cual, esta treintena de personas, ¿verdad?, nos dan a conocer que al menos unos veinticinco personas, ¿verdad?, reciben dentro del hogar de Cristo, que hace tiempo atrás eran alrededor de cuarenta. Y esto ha disminuido debido a esta situación de la pandemia, a lo cual estaban dolidos, ¿verdad?, por la situación porque, no sé qué hablar, las personas que trabajan en el hogar de Cristo señalaban que esta persona, ¿verdad?, era ya parte de su vida, producto de que hay gente que trabaja en el hogar de Cristo y que hay muchos años laburando en ese lugar, tanto personas enfermeras como auxiliares y también las personas que tienen que ver con la comida, ¿verdad?, que sirven ahí a las personas que la gran cantidad de ellos son situaciones de calle. Así que es una desgracia por los trabajadores, ya dan cuenta las autoridades, ¿verdad?, que tomen en consideración varias situaciones que ellos prestan a la comunidad, especialmente a la gente de calle, como lo decía justamente la persona que trabaja en ese lugar. Cambiando el tema, profundamente, estábamos con el hogar de Cristo que se cierra, en este momento se está llevando a cabo un procedimiento por parte de la subcomensaría de Río Azoico, hablemos justamente de en donde varios carros policiales concorrieron hasta un llamado de una persona, de una mujer, específicamente, que estaba haciéndose una víctima, a lo cual el carabineros rápidamente llegan al lugar, al domicilio, a la vivienda, y detienen a un subfuncionario de la Fuerza Aérea, que va a ser procesado, ¿verdad?, y formalizado por el delito de prohibicidio frustrado. Otra situación más, recordemos que este día atrás ya tuvimos uno, a lo cual ya va a mantener el antecedente. Una noticia, Jorge, que es que es el desarrollo en estos momentos, ya vamos a tener más detalles de ampliar toda esta información por parte del alto mando de carabineros, y también a cabo, que se llevó a cabo ahí en el sector de la subcomensaría de Río Azoico, donde en la dependencia de esta subcomensaría se encuentra este funcionario de la Fuerza Aérea detenido en la cuenta fiscal, y se va ya a conocer cuál es la situación que ocurre en horas de la tarde. Así que, pues, se convierte en el desarrollo de esta situación que ocurrió en la mañana del día de hoy. Un abrazo, que tengas buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Juan Carlos, que te vaya bien. Lamentable noticia la que nos entrega también, Juan Carlos, ahora al final, ¿eh? Las 13 horas con 8 minutos. Denuncia del Servicio de Impuestos Internos contra Funcionarios Públicos por falsos ingresos para obtener el bono de clase media provocó las reacciones también aquí en la región. Pedro Escobar está con la información. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es. Bastante diversas las reacciones que ha generado la noticia de que más de 30.000 funcionarios públicos cobraron el bono para la clase media a nivel nacional. Todavía no se conoce la cifra a nivel regional. El economista Alejandro Riquelme exigió que se tomen acciones concretas en contra de estos funcionarios, se haga una investigación y se denuncie a estos funcionarios. De hecho, él destacó que ya el Ministerio de Hacienda entregó una circular a todos los organismos públicos para que den a conocer esa información en nivel central para que se lleven a cabo las acciones legales correspondientes. El economista manifestó que es imperativo que estas sanciones sean lo más ejemplificadoras posible, incluso con la destitución de estos funcionarios, pues considera que no hay motivo alguno para poder llevar a cabo este cobro. dado que los trabajadores del sector público, ellos tienen un contrato y no recibieron, mantienen sus trabajos y no sufrieron una merma del 30% en el mes de julio. Y en cambio, eso fue lo que ellos habrían declarado en la declaración pública que se hizo para cobrar este beneficio. Pero no fue solamente él quien también se refirió al caso. Conversamos también con el ex-serenio de Hacienda, Cristian García, quien dio a conocer una visión bastante distinta porque él cree que el Servicio de Impuestos Internos no es el organismo llamado a conocer de esta materia porque no tendría las facultades legales para ello y tampoco para llevar a cabo las acciones pertinentes por la naturaleza de este beneficio. Así que estas son las palabras del ex-serenio de Hacienda. Bueno, esa es la pregunta. Primero, allí claramente ha habido un desorden en cómo se entregó el beneficio. Yo siempre manifesté que no creía que el Servicio de Impuestos Internos fuera el más idóneo para administrar el hecho del recurso porque los fines del servicio son otros, el fin recaudatorio, el control de los impuestos, pero no están entregando subsidios. Además que hay que considerar algo, esto es un egreso no tributario y a mí me parece que el Servicio de Impuestos Internos no tiene competencia en fiscalizar un egreso no tributario. Claro, esa es la posición del ex-serenio de Hacienda. En cambio, el abogado Claudio Morán entregó una visión totalmente distinta. Él cree que aquí hay indirechamente un delito y de hecho él afirmó que pedirá que se dé a conocer los nombres. De las personas involucradas en esta acción, porque a su juicio este hecho, por el hecho de haber los funcionarios públicos hecho una declaración jurada de que sufrieron este perjuicio, da cuenta de una actuar de mala fe. Estas son las palabras del abogado Claudio Morán. Vamos a pedir a Impuestos Internos, de acuerdo a la Ley de Transparencia, saber los nombres y publicarlos de los funcionarios de Magallanes que lo hicieron. Porque encuentro que la gente tiene derecho a saber qué funcionarios son corruptos, porque eso es un acto de corrupción total, pura y absoluta. Y acuérdese del dicho, el que es ladrón una vez, es ladrón siempre. Para obtener ese bono, había que solicitarlo, llenar un formulario, hacer una declaración jurada. Ahora, no es la falla del sistema. La ocasión hace al ladrón. Pero normalmente esto lo hizo gente que sabe y está acostumbrada a meter la poruña en la caja fiscal. Esto es un robo pura y simple. Y la gente tiene derecho a saber qué funcionarios son corruptos, qué funcionarios son ladrones. Porque si le rogan al cisco, le rogan a los particulares, no lo rogan a todos. Robo nomás dijo. No es otra cosa que eso. Robo. Claro. Bueno, esas fueron las distintas reacciones. Para algunos un robo y para otros no están todas las condiciones para tipificarlo. Al menos en todos los casos. Sí, claro. Pedro, que te vaya bien. Igualmente. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Igual, que esté bien. Ya. Las 13 con 13. Y Carabineros detuvo un sujeto que intentó asesinar a su expareja. Y hoy día va a ser formalizado. Y ahora recién lo informaba, Juan Carlos, de otra persona que también intentó hacer un femicidio frustrado. ¿Qué está pasando? Roberto Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Te cuento de que hace 10 minutos terminó la audiencia de formalización de esta persona que fue detenida durante la tarde, durante la mañana de ayer. Quedó en prisión preventiva. Y lo que habría dicho es, no te maté la primera vez, entonces te mato ahora. Esas fueron las palabras que profirió el imputado Héctor Leuquén Tecai, de 33 años, quien la mañana del domingo llegó hasta el domicilio de su ex conviviente en la población Fitzroy, y comenzó a agredirla sin razón, motivo o justificación alguna. Sí, parece que se le cortó ahí a Roberto. Perdón, vamos a retomar con Roberto. Ya, para que podamos tener más antecedentes. Alcancé a escucharle nomás que fue enviado a prisión preventiva esta persona que intentó extrangular a su expareja, tomando en cuenta que él tenía prohibición de acercarse, hace rato ya. Pero bueno, hay un botón de pánico ahí que salvó, entiendo. Roberto, ahora sí te estamos escuchando nuevamente, adelante. Ahora sí, una pequeña interferencia. Bueno, tal como te contaba, este imputado Héctor Leuquén Tecai, de 33 años, llegó la mañana del domingo hasta el domicilio de su ex conviviente en la población Fitzroy, donde comenzó a agredirla sin razón, motivo o justificación alguna, intentando incluso estrangularla. Según la denuncia de la víctima, ésta se encontraba en su vivienda cuando escuchó fuertes ruidos que provenían desde el exterior, por lo cual abrió la puerta para verificar qué era lo que estaba ocurriendo, lo que fue aprovechado por el hombre, quien sin mediar provocación alguna, se abalanzó sobre ella, golpeándola en varias ocasiones para luego sostenerla del cuello y ejercer presión con ambas manos, manifestándole en el acto que la iba a ultimar. No obstante, en un descuido del agresor, la mujer de 44 años consiguió empujarlo, lo que le permitió activar un botón de pánico para solicitar ayuda al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el CERNAMEC, activándose en este caso los protocolos con la Policía Uniformada, quienes concurrieron en un tiempo de seis minutos al domicilio, lugar donde fue detenido este imputado. Quiero indicar que Leuquente Cay había sido condenado el pasado 7 de marzo por delitos de violencia intrafamiliar, y una de las medidas cautelares que le fue impuesta por el tribunal fue la prohibición absoluta de aproximarse y tener cualquier tipo de contacto con su ex conviviente. Con todo lo anterior, en este caso el imputado fue formalizado pocos minutos antes del mediodía, donde el fiscal Oliver Ramsey formuló cargos en su contra por el delito de femicidio frustrado, dando a conocer los hechos anteriormente mencionados y solicitando la medida cautelar de prisión preventiva. Por otra parte, el defensor penal Richard Maldonado argumentó que en este caso no habría existido un animus necandi, es decir, una intención o un dolo de causar la muerte de la víctima, asegurando que el delito sería el de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Incluso en la misma audiencia, el sujeto interrumpió al magistrado, renunciando a su derecho a guardar silencio y asegurando que fue la afectada quien comenzó a agredirlo a él. Pese a lo anterior, el magistrado Juan Villa estimó que en este caso sí se configuraba una intención de matar y que el delito sería un femicidio, pero en grado de desarrollo imperfecto o tentado, ordenando el ingreso de Héctor Leuquén a la cárcel de Punta Arenas y estableciendo finalmente un plazo de 60 días para el cierre de la investigación. Jorge. Muy bien, Roberto. Y ahora apareció otro caso más de femicidio frustrado, me decía Juan Carlos, y que seguramente te va a llegar el antecedente igual. Claro, en estos momentos están formalizando a un hombre por el delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. No es de femicidio frustrado y tendríamos que ver bien ahora con la audiencia, bueno, se está desarrollando en estos momentos, qué es lo que ocurre en ese caso. Roberto, que te vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos con Roberto Martínez. Ya son las 13 horas con 18 minutos. Y el subsecretario de Red Asistenciales llegó nuevamente a la ciudad de Punta Arenas para ver en situ lo que se está haciendo acá con motivo de esto de que estamos disparados con el tema del coronavirus. Ya el reporte nacional habla de 151 nuevos casos en la región. Jesús Nieves nos trae este informe. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, como la visita más difícil en la visita más difícil definió el subsecretario de Red Asistenciales, Arturo Zúñiga, esta nueva venida a Magallanes. Recordemos que ya había llegado junto al ministro, ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y en esta ocasión con el ministro de Salud, Enrique París. Él indicaba que diariamente se están internando en el Hospital Clínico de Magallanes cuatro personas en la Unidad de Cuidados Intensivos. También él decía que el cuarto equipo eran los funcionarios que llegaron, que aterrizaron la semana pasada en Magallanes. Era el cuarto equipo que había llegado al Hospital Clínico de Magallanes para poder reforzar la tensión hospitalaria. También dentro de sus anuncios se indicó que se entregarán 21 equipos de cánulas de alto flujo, cinco ventiladores mecánicos, seis monitores y reitera la alta preocupación del Ministerio de Salud por la situación, la crítica situación que está viviendo la región de Magallanes. También decía que es la única región del país con inicio de toque de queda a las 20 horas. Sí, él decía algo bastante importante y bastante lamentable, que están muy cerca de llegar a una ocupación total de camas en el Hospital Clínico de Magallanes, también en el Hospital de Puerto Natales, de Porvenir, donde este fin de semana se trasladaron pacientes COVID desde Natales hacia Santiago. Esta es la primera vez que sucede en esta pandemia del coronavirus, en la primera ola no había sucedido esto que está pasando aquí en Magallanes. Sí, bueno, él decía que la situación de Magallanes es bastante crítica, algo que tiene bastante preocupados al Ministerio de Salud. Durante las próximas horas, durante los próximos minutos, también va a realizar un punto de prensa en el Hospital Clínico de Magallanes para presentar estos equipos y cuáles son las nuevas estrategias que va a presentar el Minsal en conjunto con el Servicio de Salud con respecto de la ampliación de camas UTI, UCI, en el Hospital Clínico de Magallanes y también en el Hospital de Puerto Natales y de Porvenir, donde también están derivando pacientes COVID. En otro ámbito, el reporte del Minsal indica que se notifican hoy 151 casos de COVID-19 y ya llegamos a 9.422 casos. Ya tenemos más de 90 fallecidos casos confirmados, pero recordemos que el sistema EpiVigila va un poco retrasado a lo que informa diariamente la Seremia de Salud, así que han sido más de 90 personas que han perdido la vida producto de la pandemia del coronavirus. Tenemos 7.762 personas recuperadas, 1.564 casos activos y 96 fallecidos, lo que informa el sistema EpiVigila durante la semana pasada. De lunes hasta el domingo se notificaron 10 fallecimientos por causa del coronavirus, 5 hombres y 5 mujeres, la mayoría adultos mayores. Eso significa que la semana pasada notificamos dos fallecimientos diarios por coronavirus en la región de Magallanes, principalmente Punta Arenas, una situación bastante grave la que está enfrentando la capital regional del país y la región más austral del país. ¿Aló? Sí, yo te decía de que, claro, es efectivo eso del traslado de Natalia a Santiago, directo, sin pasar por Punta Arenas. Sí, sí, lo confirmó el subsecretario de Red Asistenciales. Mi familiar lo trasladaron directamente, ahora está en Santiago y en el Hospital Metropolitano, así que me consta de que es así. Sí, lo confirmó el subsecretario de Red Asistenciales, Arturo Zúñiga, el sábado precisamente fue ese traslado desde Natales hacia Santiago, principalmente, bueno, como tú lo dices, a la región metropolitana donde se concentra la mayoría de aeroevacuaciones durante esta segunda ola. Recordemos que Punta Arenas es la primera capital regional del país, obviamente, después de Santiago con más aeroevacuaciones. Hasta el sábado habían sido más de 38 y las 5 o 6 que se realizaron en este fin de semana ya suman más de 40, 41, así que una situación bastante preocupante y bastante crítica por la que está pasando la región de Magallanes. Entiendo que son 53 desde que comenzó la pandemia. Sí, en el 53 desde que comenzó la pandemia, pero en esta segunda ola ya han sido más de 40 porque en la primera tuvimos 15 aeroevacuaciones y ya hemos tenido, imagínate, en esta segunda ola más de 40, 45 aeroevacuaciones, casi dos por día, incluso desde el Servicio de Salud de la Región Metropolitana indicaban que hay un avión preparado por el Servicio de Salud Magallanes que tiene la capacidad de aeroevacuar a dos personas diarias, obviamente desde Punta Arenas, así que de esa magnitud es la situación que se está viviendo en Magallanes. Oye, aprovecho a consultarte y obviamente si no lo tiene Capacchi puedes averiguarlo. De todas estas de aeroevacuaciones, ¿cuántas personas han retornado para bien o para mal? Bueno, en la información que entregó el Servicio de Salud en los primeros días de octubre habían retornado más de 10 personas de la primera ola, todavía no han entregado la información de cuántas personas han retornado de esta segunda ola. Lo que sí han informado o lo que sí se ha conocido es que ya dos personas que han sido aeroevacuadas a Santiago han fallecido durante las últimas semanas. Además, ayer, si no me equivoco, o el sábado, se anunció el fallecimiento de una persona que había sido aeroevacuada a Santiago y la semana pasada o dos semanas pasadas también se anunció el fallecimiento de una persona que había sido aeroevacuada a Santiago, si no me equivoco, fue el viernes de hace dos semanas atrás. Así que esa es la situación que vive Magallanes. Jesús, Nieves, que te vaya bien y atento a cualquier noticia que tengas con el subsecretario. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos en contacto con nuestros colegas Juan Carlos Álvarez, Pedro Escobar, Roberto Martínez, Jesús Nieves, informando de todo lo que ha acontecido en un día de hoy. Transmite Pingüino Multimedia Las 13 horas con 25 y hablando de subsecretarios, el subsecretario de transportes estuvo acá en Magallanes y destacó que la mayoría de los choferes de los antiguos buses a gas aquí en Punta Arena serán contratados por la actual empresa operadora. Pedro Escobar trae este informe. El subsecretario de transportes, José Luis Domínguez, destacó que la gran mayoría de los antiguos trabajadores del transporte colectivo mayor han sido contratados por la actual empresa operadora de buses a Sendal que se hizo cargo del servicio en Punta Arenas a contar del 1 de octubre. Esto se debe a que para trabajar como chofer de buses es necesario que los conductores cuenten con la licencia profesional de transporte, la cual resulta especialmente exigente. La autoridad regional destacó que la nueva empresa ofrecerá los mismos recorridos y las mismas tarifas de la anterior, pero con un servicio de mucho mejor calidad debido a que se trata de una flota sustantivamente mayor y que además resulta mucho más moderna y cómoda. Un aspecto destacado de los nuevos buses es que cuentan con tecnología Euro 5, la cual emite la mitad de contaminantes de dióxido de carbono que los anteriores buses a gas y además emite siete veces menos material particulado. Consultado así, en caso de no fructificar este contrato como ocurrió en el anterior operador, ¿qué pasaría con el servicio? Domínguez explicó que existe una cláusula que permite que los buses queden en manos del ministerio, con lo cual se asegura que una nueva empresa cuente con ellos para seguir operando en una eventual nueva licitación. Ahora hay algunos que no se han ido todavía porque no quieren perder los tres o cuatro años de servicio que tienen dentro de esta empresa. Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos también. Las tres horas con veintisiete minutos. Pingüino Multimedia Información para la gente Y ayer circuló nuevamente el pingüino No, a ver, el sábado, claro, el sábado, sí, porque salió ayer, ayer, claro, digo bien, ayer, salió la nómina de vocales. Entonces, cuando salió la nómina de vocales, tiene que salir de circulación en el diario. Y el pingüino nuevamente salió a la calle con la alegría de algunas personas, de mucha gente que recibieron en el diario sus manos para poder leer las noticias y obviamente ver si son unos vocales. El estermófilo trae esta noticia. Diario El Pingüino volvió a circular este fin de semana por las calles de Punta Arenas en su tradicional formato de papel, con el objeto de dar a conocer la nómina total de vocales de mesa de la región de Magallanes, la cual también estuvo disponible en su formato digital. La publicación fue especialmente bien recibida por el público local, que agradeció la posibilidad de conocer a través de este tradicional formato si está incluido o no dentro del proceso de plebiscito que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre para decidir si se cambia o no la actual constitución. Fue así como por distintos sectores de la capital regional de Magallanes circuló la edición papel de Diario El Pingüino en una oportunidad que ofreció a quienes no tienen acceso a internet puedan encontrar la información que buscaban en la impresión del diario. Ahí está, pues en el diario El Pingüino salió la información de quienes son vocales. Ahora, bueno, si usted no tuvo acceso a esa información y quiere saber si eso no es vocal, lo puede hacer a través del www.cervel.cl www.cervel.cl Ahí hay un link donde usted ingresa su número de carnet, le aparece tiquear un dato y ahí usted con el número de carnet sabe si que le corresponde o no ser vocal. Inclusive le aparece dónde le corresponde votar y en qué mesa. Todo. Así que una buena alternativa ahí para quienes estén buscando saber dónde le corresponde su fracas. Tres horas con treinta minutos. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos informado desde la una de la tarde. Estos son los titulares. Funcionarios de la Guardia de Cristo se manifestaron esta mañana ante el cierre de emblemática residencia de calle Balmaceda. Y el subsecretario de redes asistenciales nuevamente llegó a Magallanes hoy día en medio de la crisis sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus en la región. Y Carabineros detuvo un sujeto que intentó asesinar a su expareja y fue formalizado por el delito de femicidio frustrado. Fue enviado a prisión preventiva. Tongo noticias a las dieciséis y a las veintiuna edición central con Alex Miray en cuanto a informativos. Nosotros volvemos mañana siempre vía Zoom para llevarle todas las informaciones a las siete de la mañana. Y si la noticia se presenta por streaming Juan Carlos Álvarez anda buscando siempre la información para que usted esté atento a todo lo que ocurre también. Viento frío así que cuidarse que estén muy bien buena semana buenas tardes. pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 500 500 que no